Telepaís, informe especial La elección de Jair Bolsonaro genera repercusiones en Bolivia por la importancia que tiene Brasil para la economía nacional Su victoria confirma un cambio de rumbo en la política latinoamericana atribuido a los casos de corrupción asociados a los gobiernos de la izquierda Más detalles en nuestro informe especial Jair Bolsonaro, un ex capitán de ejército y miembro del Partido Social Liberal de 63 años Se ha convertido en el presidente de Brasil al ganar la segunda vuelta de los comicios de su país con el 55% de la votación Como defensor de la libertad voy a guiar un gobierno que defienda y proteja los derechos de los ciudadanos Que cumpla sus deberes y respete las leyes Las leyes son para todos porque así será nuestro gobierno constitucional y democrático Esta victoria no dejó contento a su contendor Fernando Haddad que en su discurso mencionó lo siguiente Tuvimos más de 45 millones de votos el día de hoy Una parte expresiva del pueblo brasileño que debe ser respetada en este momento Más del 46% le dijo sí a la izquierda y eso es importante La soberbia del comunismo de las izquierdas anarquizantes ahí se está viendo también en la falta de hidalguía Si perdió, perdió, eso es la democracia Sin embargo los presidentes de Venezuela, Perú, Colombia, Chile, Argentina y Bolivia felicitaron al electo mandatario Evo Morales publicó en su cuenta de Twitter Saludamos al hermano pueblo de Brasil por su participación democrática en la segunda vuelta de elecciones presidenciales En las que resultó electo Jair Bolsonaro En nuestro país la oposición, autoridades cívicas y empresarios destacan al electo mandatario Felicitar al pueblo brasileño por la institucionalidad y por su democracia Una victoria que se luchó sin dinero público Se luchó con las redes sociales y se luchó con el patriotismo de los brasileros y de la Unión Es una decisión que ha tomado democráticamente el pueblo brasileño Y que nosotros como país obviamente debemos respetar Plataformas ciudadanas consideran que este es un cambio importante en la política sudamericana La ola de Latinoamérica de este socialismo del siglo XXI lo único que trajo fue corrupción, demagogia, pobreza Este cambio obedece según activistas y autoridades a un cansancio de la política representada en su momento por Lula da Silva y Dilma Rousseff Se concluye una estapa muy dura de populismo en Sudamérica Lo sucedido en Brasil es el cansancio del pueblo brasileño Tiene una potencia tan grande en el mundo como la extrema izquierda la ha destruido Respetamos nosotros que la ciudadanía le haya dado el apoyo Pero diferente ha sido el resultado si es que al hermano Lula lo dejaban libre Lo han tenido encarcelado Allá el voto vale, las autoridades lo respetan No como en nuestro país que el voto lo quieren anular o lo quieren obviar El oficialismo por su parte cauto en sus declaraciones reconoce la victoria Aunque cuestiona la polémica personalidad de Bolsonaro Que llevó a insultar a los bolivianos tiempo atrás No, sin duda es un triunfo finalmente democrático Aunque el candidato no es muy democrático Lo anecdótico del caso es que en Bolivia Pareciera que algunos sectores de oposición ayer batieron palmas Hicieron fiesta Pero parece que no se han dado cuenta que en campaña El candidato Bolsonaro nos llamó escorias a los bolivianos Fuera de la polémica y el contexto político El análisis sobre las relaciones comerciales con el vecino país No cambiarán según los criterios Bolivia y Brasil tienen relaciones comerciales Eso no va a cambiar Nosotros tenemos el gas Y ellos tienen la necesidad de comprar gas En política exterior no existen ni amigos ni enemigos Si no intereses Yo creo que este tema no variará Con el cuidado que debemos tener las relaciones bilaterales El comercio exterior no debería verse afectado Nos puede significar también un beneficio como un socio Al cual podemos nosotros exportar más O exportar con él más hacia el mundo El próximo 1 de enero Bolsonaro asumirá el cargo de presidente En reemplazo de Michel Temer En medio de la expectativa de la comunidad internacional Gracias por ver el video